Continúa como uno de los principales atractivos en un territorio que se acerca al mar por naturaleza. Las condiciones están creadas para una agradable estancia que se refuerza en tiempo de verano. Todos los kioscos los tenemos activados con todo lo que es comida, cover, tenemos refresco para los muchachos, tenemos todas las variedades de confituras que estamos ofertando, con también reforzando con los compañeros particulares que siempre nos ayudan para dar el servicio en esta playa también. La playa de Rancho Luna es referencia de lo que ocurrirá en barrios y comunidades, hasta donde llegarán aseguramientos y actividades culturales, deportivas y recreativas. En el principal balneario de la provincia se abrió una etapa que tras la mejora de las condiciones sanitarias permite grandes convocatorias. Así lo constataron autoridades del partido y gobierno de Cienfuegos, sede de las celebraciones centrales, por el Día de la Rebeldía Nacional. Esta playa de Rancho Luna sí admite siempre los fines de semana con el transporte, 5.000 personas vienen a visitarnos de Villaclara, de otras provincias y de Cienfuegos después de las 3 tenemos la visita también de todos los cienfuejeros en esta playa. Tenemos bastantes cosas, bastantes variedades de ofertas y la playa está muy limpia, muy recogida, antes de empezar el verano y todos los días la recogemos con ayuda de los particulares y también el pueblo, con el pusimos todos los cestos para que la playa se mantenga limpia a la altura de un 26 de julio. Verano con todos es más que un lema de campaña, es propósito de premiar esfuerzos y resultados tras un largo periodo de restricciones. Desde Cienfuegos en 26, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.